Hemos terminado un diálogo entre la Secretaría de Salud, Cámaras de Comercio, FENALCO, alcaldes y alcaldesas de Cundinamarca. Queremos seguir apoyando a los comerciantes, queremos que puedan tener mayor tiempo de apertura en sus establecimientos de comercio. Vamos a determinar desde hoy el toque de queda ya no desde las 8 de la noche, sino desde las 10. Esperamos evaluar estas dos horas adicionales en las próximas semanas y poder de esta manera generar mayores espacios para el comercio. También vamos a tener 20 camas de cuidado intensivo adicional en nuestro departamento que nos permiten disminuir la ocupación que hoy tenemos para poder seguir trabajando en reactivación económica, manejo de la pandemia y por supuesto en seguir avanzando como el primer departamento en vacunación contra el COVID-19.